¿Cuál es la clave para ser súper sano y súper divertido? Elmo, Lola y Comegalletas tienen la respuesta y quieren compartirla contigo de una forma muy original a través de increíbles historias, juegos y canciones. Descúbrela en... ¡Listos a jugar! Todos los martes y jueves a las 2 de la tarde por el canal 11 Niños.